Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. En Belvil, estamos construyendo el desvío de tránsito pesado a través de un arco de circunvalación en el suroeste de la ciudad que une la Ruta Provincial 9 con la Ruta Provincial 3. Esta obra genera trabajo, mejora el traslado de la producción y la movilidad de los vecinos de la zona. Córdoba entre todos.